¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El regalo de mi abuelo! Cada vez que Álvaro jugaba, su abuelo León se alegraba. ¡Ja! ¡Ja! ¡Dale! ¡Allá! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Este muchacho va a ser bueno para el juego del garrote! Dijo el abuelo. Y decidió enseñarlo a batallar. ¿Cuándo, abuelo? ¿Cuándo? Mañana, mejor. Saludando al frío mañanero, comenzaron un día de faena en el campo. Lo primero fue agarrar una varillita de las plantas y limpiarla. Vara en mano, Álvaro y su abuelo se abrían paso por el monte. Abuelo, ¿y cuándo me vas a enseñar a batallar? ¡Ahora, mijo! ¡Ahora! Dijo sonriendo su abuelo. El sol, la montaña, los cuatro vientos y el río los veían. ¡Bambonero! ¡Poco a poco! Álvaro se divertía. Con cada movimiento que hacía con la varita, se sentía más fuerte. Como más contento y valiente. ¡Abuelo! Esto es como una vara mágica. Me acompaña y me abre el camino. Ajá. Entonces, usted está listo. Ya sabe batallar. ¿Qué? ¡Comete las nodas! ¡Se está llenando! ¡Se la comió! ¡Todichica! Desde aquella vez, esa vara mágica de día de campo, se convirtió en el garrote con el que Álvaro juega en la batalla. Bailando con todo el corazón, Álvaro mira a la montaña y al sol. Y agradece a los cuatro vientos el mejor regalo que le dejó su abuelo Leo. San Antonio, ¿dónde está el que no lo veo? Padre mío, San Antonio, ¿dónde está el que no lo veo? Que viñanos están con él... Música 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 En el área de San Antonio podemos ver a las mujeres con los vestidos de Tamunangue, podemos ver a los muchachos con su dedo y también con su traje. Mi nombre es María Rosa Bello, tengo nueve años. Las niñas de Tamunangue vamos vestidas con un vestido largo. El vestido tiene que ser largo, un poquito ancho, para moverlo y poder bailar. Los vestidos llevan encajes, faralados, cinta de distintos colores. Mi nombre es Jorgeli, en donde yo vivo es por allá, por un calmo que se llama Casco Abajo. Cuando uno compra, uno compra la tela con unas flores grandes, que son estas, así, como esta. Cuando uno baila con el vestido, ellos son muy bellos porque uno se estira, y cuando uno abre el vestido, ellos hacen así, pero las flores se ven muy bellas cuando ellos hacen así, muy bellas en él. Todos los grupos nos reunimos para hacer el mismo vestido. Yo le dije a mi tía que me hiciera este vestido así porque me viste este color. Llevamos en los pies a Pargatas, que algunos tienen rositas, son decoradas. Las mujeres se maquillan, se peinan. En el peinado se llevan moños con flores, se las adornan en el moño, también se hacen colas con rolitos, clinejas, otras se ponen rosas en el pelo. Los varones se ponen una franela, camisas que sean casi del mismo color que un ocio de los vestidos. Algunas veces se van con camisas anaranjadas, camisas rojas, camisas verdes. Un pantalón. Likiriki. Bueno, el likiriki es un pantalón con una chaqueta. También se ponen algunos zapargatas, otros zapatos, se ponen un sombrero. El sombrero es del grupo del taminangue, es redondo, la parte de más abajo es ovalada y también con rayas y una tirita. El sombrero es importante para bailar todos los zones y además de eso se ponen las varas para bailar. Con el garrote ellos se las ponen y ellos bailan. La vara es así derecha, se forra como con una tira y unas tiritas por los lados. Bueno, la vara se usa como para bailar, por lo menos la batalla y todos los zones. Bueno, en la fiesta de San Antonio, adornan a San Antonio con flores. Con flores bellas, hermosas, rosadas, azules, amarillas. ¡Gracias! 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 El 13 de junio se celebra el Día de San Antonio. Aquí en San Antonio, aquí en Sanare, nosotros recorremos la plaza, vamos de casa en casa cantando el taminangue. Bueno, yo cuando escucho la música del taminangue me da mucha alegría. Los instrumentos musicales son el cuatro, el cinco, las maracas, las tamboras, el tambor y la voz. Yo toco las maracas, el cuatro y el tambor. A mí me enseñó a tocar cuatro, un poquito fue un tío mío que se llama Tío Juan. El instrumento que más me gusta es la maraca. Yo aprendí a tocar maracas solo porque siempre me iba para el taminangue y escuchaba a la gente. Y vi a los muchachos tocando las maracas. Y me fui fijando y fijando hasta que aprendí. Yo aprendí sola. La tambora tiene un sonido casi parecido al del tambor. Para poder acompañar a las maracas y al tambor. Los palos se tocan para darle un sonido más fuerte al tambor. El cinco comienza primero que el cuatro porque es el mayor. Vuelvo de nuevo otra vez, vuelvo de nuevo a cantar. Palabra que nunca hueva no se puede olvidar. El cuatro es el que comienza para saber qué son ellos. Como nos enseñó nuestro abuelo, Alirio Roja. En la zona, siempre tenemos que estar pendientes, el bailador tiene que estar pendientes en la voz. Porque en algunos sones llaman a uno y van dirigiendo a uno cómo puede uno bailar. Los sones del taminangue son siete. Algunos sones son más rápidos y otros más lentos. La batalla. La batalla. La batalla. El yigebamos, la perrendinga, los calambres son más lentos porque la música es pasadita. La batalla es un poco más�� la batalla, el cuarga... La batalla. Va70, poco más de gallina. butaca matado. Tässcl, quarta coma. Me voy de golpe el paloma, me voy de golpe el paloma, yo vine por vuelo mal. La curumíngue. La perrendinga es así. Los calambres. Bueno, el galerón es más rápido. El seis corridos es así. Cuando escucho la música del tamuráque me da una alegría. Y porque me lo enseñó mi abuelo. Lo que más me gusta es el galerón. Porque, no sé, me inspiró mucho. Siento como si fuera un trozo mayor, como si no hubiera ninguno más. No sé si fuera un trozo mayor, como si fuera un trozo mayor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Yo me ponía a mirar y me decía, no, como toda mi familia baila y yo no voy a bailar. Y me metí a bailar ahí y me decía, no, tú sí bailas bien, es la primera vez que yo bailaba. Yo soy de San Javier Ángulo Colmenarios, tengo 13 años, vivo en el sector Alcabala de San Juan. Mi nombre es Roxana y Caterina López Peraza, vivo en Caspo Abajo, en el sector La Margarita. Bueno, yo bailo, juro eso. Y a veces que me ponen a cantar. Bueno, yo aprendí a bailar sola. Primero, como a los cuatro años, empecé a mirar y a mirar, hasta que a los seis años me metieron y empecé a bailar bien. Mi nombre es Edilín Rossi, Bello Peraza, tengo 14 años, vivo en Caspo Abajo, en el sector La Margarita, en San Juan. Yo estoy bailando desde los nueve años. Yo aprendí a bailar así mirando a mi mamá, que a veces nos enseñaba algunos pasos. Me metieron en el grupo y comí, se fue como tocador de maraca. Después fui creciendo y creciendo y fuimos por una fiesta en San Antonio. Y llegué y me puse a bailar. Y de ahí que comencé a bailar, seguí bailando hasta ahorita. Mi nombre es María José Sequeira Peraza, tengo 12 años. Soy de Caspo Abajo, pertenezco al grupo de Tamunangue Hermanos Rojos. A mí me gusta el Tamunangue, me gusta bailar. Y me gusta, el son que más me gusta es el allí, allí vamos y el galero. Los varones se ponen de un lado y las hembras de otro para poder bailar. Bueno, la danza en el Tamunangue se empieza con el Gigi Bamba. Que se baila también con un hombre y una mujer. Se baila con el mandato del que está cantando. El parejo va a hacer lo que el cantor dice. Primero el cantor le dice al enamorado de la muchacha, a tirarle un beso, sacarle los piojos, hacerle cosquillas, que se yo. Algo lo que el cantor inventa. Bueno, en la bella bailan muchos niños porque se hacen así, muy suavecitas. Pero no están así, muy rápidas, porque algunos no saben bailar así demasiado rápido. Hay dos bellas, la bella donde bailan los niños y la bella de promesa, que sé por lo menos que yo vaya a pagar mi promesa por alguna cosa, por una enfermedad. La juruminga refleja lo que el cantor le va diciendo al parejo y él no se lo va haciendo a la pareja, a la mujer, ¿verdad? Por ejemplo, que yo, hazme la bio, hazle una gracia, sácale los piojos, como uno dice. Hay la perrendina que se hace más vaciadita, bien bonita. El poco a poco, también es mandato que es un muerto y el caballo. El muerto es donde un parejo se enamora de una muchacha, de una bailarina, de cualquiera de nosotros las bailarinas. Y entonces la trata de enamorar y enamorarla y enamorarla. Y el cantor le dice que la sobe, que le regale una flor, le pique el ojo y él se lo pica, ¿verdad? También después al final, cuando ya va a terminar, se enferma el parejo, ¿verdad? Siempre le va pegando dolores y dolores, hasta que le pega un desmayo y se muere. Bueno, el sol del caballito es referéndose, como nosotros trabajamos en el campo, porque ahorita en el campo algunos tienen burro y charrugean para sacar el café. El caballito refleja como una hacienda, por lo menos así como nosotros en el campo. Nosotros en el campo tenemos caballos. Este refleja eso, pues que la pareja le dicen, dale sal, dale maíz, dale sal, dale lo que sea, dale comida, montate. El caballito no se puede dejar amarrar, ¿verdad? La mujer le dicen, tírale un lazo. Entonces la mujer tiene que tirárselo para amarrar. El son que me gusta más bailar es el galerón, porque a uno a veces cuando lo jalan así, después la vuelta, pues nada, así. El galerón es un baile donde ellos expresan su sentimiento, bailando con rapidez. A mí me gusta más bailar eso, porque es como más alegre. La figura del galerón, la primera es el garrotero, es donde se suelta la pareja y el parejo agarra dos garrotes y empieza a traspasarlo por debajo de las piernas y viene el agachado, que es donde el parejo se agacha y empieza a mover las piernas para arriba. El seisfigureado, como nosotros le llamamos, se baila entre seis personas. Cada hombre tiene su pareja. Como vemos, trae tres para cada quien. Pueden haber las figuras de la vuelta, la estrella, la flor, donde los parejos cargan a la mujer en círculo, donde dan vueltas, donde se ponen al revés, se vuelven a enderezar. Hacen uno que le dicen el chiquitico, que es que uno tiene que ponerse así y después desenredar. Yo siento cuando bailo una emoción muy grande porque al ver que de tan chiquita ahorita hasta 12 años como estoy yo, tan grande ya bailando tamunangue, haciendo todas aquellas figuras, todo aquello. Una emoción porque al ver lo que mi abuelo me dejó a mí como enseñanza y yo cuando a lo mejor tenga a mi sobrino, es lo que le voy a enseñar. Ya así yo bailando, yo expreso mi alegría hacia el tamunangue. Cuando yo bailo, siento una emoción porque es lo que yo llevo. La familia mía todos son bailarines y es lo que uno lleva en la sangre. Y uno se siente, puede aceptar siendo lo que sea, pero de ahí sienta un ángue. ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! Y luego se necesitan con la mesa. Después de eso bendicen los panes para repartirlos. Son unos panes chiquiticos e hice panes de San Antonio. Porque San Antonio repartía panes a la gente pobre y a los presos. Salimos en procesión con la batalla para la procesión de San Antonio. Así bailando la batalla, hasta que llego otra vez a la puerta de la iglesia y ahí baila otra vez la batalla, el divano y la bella. Y después cada quien se va para la promesa. En el tamunangue nos reunimos así como familia y siempre vamos a estar, estamos juntos. A mí me gusta mucho el día, el 13 de junio, porque es una devoción que mi abuelo Alirio nos dejó y también León Roja que fue tatarabuelo mío. Y él nos lo dejó a nosotros, que yo me siento muy feliz, muy orgullosa por eso. Y bailar con mi familia es mucha emoción. El día de San Antonio yo me siento muy orgullosa, ¿verdad? Porque hay unos zonas que de verdad a uno le fascina, le gusta demasiado. Cuando un tamunangue todos se alegran porque es solo la paz interior de uno. La que le recuerda que uno es sanareño. Yo siempre espero que venga el día de San Antonio porque me siento muy feliz. Hasta aquí no más sería, hasta aquí no más será. Hasta aquí no más será, hasta aquí no más será. Hasta aquí no trajo el río, la corriente de la quebrada. Hasta aquí no trajo el río, la corriente de la quebrada. Adorai, adorai, adorai a mi padre San Antonio. Adorai, adorai, adorai a mi padre San Antonio. Adorai, 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 adorai a mi padre San Antonio. Adorai, 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 adorai a mi padre San Antonio.